Pero creo que este no vive aquí, por eso condenamos esto y lamentablemente estamos muy tristes porque nunca ha pasado y no queremos pasar. Porque aquí vivimos en paz en Algeciras, estamos con vivencia muy tranquila, trabajamos aquí, entonces es increíble, terrible y no te lo digo, que yo y mi pareja no hemos dormido esta noche. Bueno, sí, pero la gente de Algeciras sabe que eso es una cosa individual, saben la convivencia que tenemos aquí con los musulmanes, los cristianos, me da igual lo que es la raza, ellos saben lo que hay aquí, porque llevamos mucho tiempo y nunca ha pasado esto. Por eso te digo que esta cara no conocemos, porque coincidimos con gente, creo que este es nuevo, encima ha echado aquí el centro, creo que uno individual que no vivía aquí mucho tiempo. Condenamos esto por los españoles, por los marroquíes, por la junta musulmana, pedimos disculpas, no es culpa nuestra, no queremos que se metan todo en el saco, porque hay gente que trabajaba 20 años, ya tiene sus hijos aquí, entonces ya es una cosa que hay que considerarla, porque no todos somos igual.